En esta presentación ingresaremos y ajustaremos una entrada relacionada con los pagarés, los intereses por pagar y los relacionados con ellos. Vamos a introducir nuestra entrada en el diario general de la izquierda. Vamos a publicar eso en nuestra hoja de trabajo. Nuestra hoja de trabajo está en orden con un balance de comprobación, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Activos, verde, pasivos, naranja, patrimonio. Azul claro, ingresos y gastos, azul oscuro. Sabemos que estamos en equilibrio porque los débitos menos los créditos son iguales a cero. Actualmente estamos en 700.000 ingresos, que son ventas o ingresos menos gastos en este momento. Ahora, esto podría ser una entrada de ajuste normal y planificada, o podría ser algo que tenemos que arreglar, como un error o un problema. En otras palabras, podríamos configurar el sistema de esta manera para planificar que este asiento de ajuste ocurra al final del periodo de tiempo, y que el asiento de ajuste sea algo que se haga al final del mes o al final del año del periodo de tiempo, para estar en un sistema de acumulación más perfecto. Entonces, para ver esto, lo que estamos haciendo es mirar esta cuenta de pagarés aquí, y podemos ver que los pagarés estaban en los libros por 100.000, y luego se ajustaron a 90.000 por 60.000, eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Ahora, lo que tenemos aquí son los términos del pagaré y la tabla de amortización. Ahora tenga en cuenta que muchas veces, un tenedor de libros solo puede tener esta información porque eso es todo lo que se da en la nota. Es decir, no tienen una tabla de amortización y pueden. Entonces, ese es el caso, podemos decir, desde una perspectiva externa, a fin de mes o de año, configuremoslo lo más fácil posible para que las personas que ingresan los VATOS escriban el cheque a fin de mes cada vez que tengamos que pagar este préstamo. El préstamo es por 100.000 y los pagos son por 3.180. Si no tienen una tabla de amortización, cuánto repartir entre intereses y capital, y aunque lo supieran, complicaría el sistema. Lo que queremos. Queremos que puedan ingresar VATOS, posiblemente, y que puedan ingresar este cheque y escribir el cheque cuando sea necesario, y eso es todo de lo que tienen que preocuparse. Entonces, y si tienen que preocuparse por dividirlo entre el interés y el capital, entonces eso va a cambiar cada cheque. No podemos simplemente configurar el sistema para decir, simplemente hacer lo mismo cada vez, porque las porciones de interés y capital cambiarán. Así que podríamos configurar el sistema y decir, oye, cuando escribas el cheque, simplemente escribe el cheque y sácalo de efectivo, y luego la otra parte simplemente irá al pagaré, y eso es todo, como si fuera todo el capital. Entonces, y les decimos que hagan eso, y luego simplemente diremos, bueno, vamos a arreglarlo al final del período de tiempo. Entonces, y les decimos que hagan eso, podemos ver estos pagarés a pagar aquí, si miramos el GL o la actividad se compone de estos tres pagos. Así que se han producido tres pagos. El pagaré estaba en los libros por los 100.000 originales y luego ocurrieron estos tres pagos, en lugar de dividir la parte principal del pagaré por pagar, y luego los intereses relacionados durante esos tres meses, todo se puso en los pagarés por pagar, porque eso es lo más fácil de hacer, y ahora vamos a ir a fin de mes y arreglarlo. Ahora bien, eso también podría suceder por accidente. Es posible que tenga un pagaré pagadero en los libros, y tal vez no supimos cómo dividirlo. No teníamos una tabla de amortización, así que accidentalmente lo pusimos todo en los pagarés a pagar de cualquier manera. En este momento, vamos a tener que decir, bien, aquí está la tabla de amortización. Necesitamos atar esto a la tabla de amortización, y desglosar la parte de intereses al final del día. Este número debe ser el que debería ser en este punto del préstamo, lo que significa que se han realizado tres pagos. Por lo tanto, deberíamos estar en 92, 655, en este punto. Y la diferencia debería ser el interés, que debería sumar tres meses, los 750 para el primer pago, 732 y luego 713 para que los intereses estén en 2001-95, así que para ajustar eso, entonces tenemos esta cantidad aquí que realmente tiene que ser del 2000 a 92, 655, en otras palabras, tiene que subir. Por lo tanto, se trata de un saldo acreedor. Necesitamos aumentarlo. Así que haremos lo mismo con él, un crédito. Así que solo acreditaremos esta cuenta. Copia esto, y voy a ponerlo en la parte inferior, en B, 13, con el botón derecho, haga clic y pegue 123 y luego, nuevamente, podría pensar en ello de algunas maneras diferentes. Es un que podríamos pensar en él como un problema de resta. Así que voy a poner negativo para voltear el signo de que necesitamos que sea esto, 9292, 655, voy a poner negativo y luego paréntesis para voltear el signo, y luego hacer los cálculos dentro de los paréntesis, y luego menos el 90, 460. Eso es lo que tenemos en los libros. Cierra los paréntesis. Así que todo lo que hice fue tomar el 92, 655, menos el 90, 460, y luego voltear el letrero para convertirlo en un negativo para el crédito de nuestra hoja de trabajo. Y también podemos pensar en eso, por cierto, con solo decir una. Debería ser el interés lo que estamos rompiendo, es decir, este 750 más el 732 más el 713, 2,1 95 está bien, y eso también va a ser el débito. Así que voy a estar aquí con nuestra pequeña fórmula de conexión de menos de este número. Y ahí lo tenemos. Se va a mover hacia la derecha, solo un poco bien, y ahora eso va a ir al gasto por intereses. Así que diremos gastos de intereses, haga clic con el botón derecho y copie. Pondremos eso en la parte superior y ve, 12, haga clic derecho y pegue. 123. Cuando sangría. Esto ya debería estar hecho por usted, solo formateando la página de inicio, la alineación de pestañas, el aumento, la sangría. Así que publiquemos esto y veamos si hace lo que queremos que haga. ¿Qué queremos que haga? Queremos que registre ese gasto por intereses de acuerdo con la tabla de amortización, y llevarlo a donde debería estar después de 3 pagos, 92.006, 55. Por lo tanto, los gastos por intereses aquí, aquí están en nuestra hoja de trabajo. Así que estamos en H10, diremos que es igual a. Apunte a que 2.195 eleva esto, y reduce la utilidad neta. Por lo tanto, estamos reportando la parte de intereses de los pagos por encima de la devolución del capital. Y luego ya hay algo aquí, así que vamos a hacer doble clic en él, ir al final de él más, y luego señalaremos el pagaré por pagar e ingresaremos, y eso hará que el pagaré suba en 92.655, y eso coincidirá con lo que tenemos en nuestra tabla de amortización. ¿Por qué tuvimos que sacar la nota? Recuerden que lo que sucedió aquí es que tomamos todos estos pagos de intereses, y los pusimos en el pagaré, bajando el pagaré, como si estuviéramos pagando todo el capital. Pero parte de ese pago, por supuesto, se debe al alquiler. Como si nosotros pidiéramos prestado el dinero, alquiláramos y usáramos el dinero, y va a ser un gasto aquí abajo. Así que lo pusimos demasiado y tuvimos que devolverlo a donde debería estar. Aquí es donde está el equilibrio actual. La diferencia de 2.195 es algo así como el alquiler del dinero. Eso es solo un gasto por el periodo de tiempo utilizado.